Este no es cualquier vino. Este Chateau Grand Van vale cada euro. Cuando lo pruebes me darás la razón. Sonido. Parece que algunos, el barrio... ¡Salud, vecinos! Aquí saluda yo igualado. Se les subió a la cabeza. ¡Cáres, los vinos! No lo vas a creer, Doña Francesca y Diego Montalbán. ¿Qué? Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América.